¡Ya me lo crees! Ya está aquí, ya está aquí, se se ha enterado. ¿Qué nos ha grabado? Ah, ¿qué nos ha grabado? ¡Alberto Román! Alberto, ¿qué vas a cantar? Asturias. Asturias, él te ha dicho Asturias. Asturias, Asturias, patria querida. Bueno, pues nada, un aplauso para él y para Asturias. Asturias. Asturias nombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de mar y horizonte, hambre, bajo la tierra es de caja, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado sin venas para aliviarte, ojos, viejos ojos, ciegos de tanto mirarte, hay si verte a Asturias lejana, hija de la misma madre, los besos te has tenido, vocación para jugarte, la vida en una vagina y las dos te la jugaste, quien deriva a ese árbol, de Asturias y a su ramaje, estudo y cego y clavado, con su raíz entrañable, y cego de toda España, y cuando nos dejo la fe, y a los peos del mundo, su silueta recortarse, y a los peos del Señor, suene, y el corazón asfixiado sin venas para��, que nos dejo la vida en una vagina y la conviven, y a los peos del mundo, suene, y a los peos del mundo, suena, y a los peos del mundo, suene, y a los peos del mundo, Como olea por los aires, millones de corazones, golpea con tus cánceres, prepara tu salto último. Y de la muerte cobarde, prepara tu último salto, que Asturias está aguantándote. Solo hay mitad de la tierra, y vale una misma pared. Solo hay mitad de la tierra, y vale una misma pared.